Bienvenidos al Lugar Santísimo, Fitas con Dios. Hola, ¿cómo están? Les mandamos un saludo. Somos la familia Andrade Pérez. Hola. Estamos aquí desde Weston, Florida, ya viviendo aquí hace siete meses. Queremos compartir con ustedes este ratico una palabra que Dios ha traído a nuestro corazón y que nos ha ayudado para estar bien en este tiempo. Sabemos lo que cada uno está pasando en su casa y queremos mandar un mensaje de esperanza y de bendición para todos ustedes. Bueno, de verdad para nosotros es un privilegio. Gracias por dejarnos participar en este espacio. Queremos decirles que mucho ánimo, que Dios está con nosotros, que somos hijos de Él y que Él, de todo esto, todos vamos a aprender cosas muy lindas y confiando en su palabra vienen promesas de bendición, promesas de abundancia para todos. Así que animémonos, seamos valientes y esta época usamos la de reflexión, de acción, de oración, de unión familiar, de bendecirnos y definitivamente crear el mejor ambiente que podamos en este momento. Organicemos nuestra agenda, que sea una agenda bien productiva, que en la mañana nos levantemos, oremos, que declaremos lo mejor. Así las noticias digan otras cosas. Nosotros declaramos que buenos tiempos vienen para todos nosotros. Y en la noche, antes de acostarnos, que escuchemos la Biblia, que leamos un pasaje, que nos divirtamos aprendiendo de la palabra de Dios. Quiero decirles que definitivamente cada uno de nosotros estamos viendo con una óptica totalmente diferente lo que está pasando. Ahí para algunos es su mejor momento, para otros es su peor momento, para otros es un momento como de vacaciones, relax, para otros es un momento de organización, para algunos es otro momento, para todos momentos diferentes. ¿Yo qué les quiero decir y qué les queremos decir acá? Miren, es un momento de orar, es un momento de clamar, pedir a Dios, es un momento de bendecir a los demás, es un momento de transmitir amor al mundo, es un momento de muy buena alimentación, de que nos cuidemos nuestra alimentación, todos cuidemos por favor nuestra alimentación. ¿Qué están tomando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos cuidándonos? ¿Estamos cuidando lo que pensamos? ¿Estamos cuidando lo que decimos? Miremos de qué nos estamos alimentando, es un momento de subir nuestro sistema inmune, de cuidarnos y de verdad, de poner todo en manos de Dios, de confiar que lo que vienen son buenos tiempos para todos. Así es, y para esto queremos compartirles la palabra que Matías les va a leer. Bendiciones por la obediencia, bendito serás, ah no, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Siempre, mira ya, escuchemos bien, escuchen, que esa promesa es para cada uno de nosotros. A ver, uno por uno y mira, se da. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Muy bien. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los negritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Así es. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Así es. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Así es. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero unirán en desvanada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Es un momento de reflexión, es un momento de creatividad. Es importante que creamos nuevas estrategias con nuestro trabajo y con las empresas que tenemos, los que tenemos empresas, los que trabajamos, los que no tienen trabajo en este momento, que Dios dé toda la creatividad para que consigan un mejor trabajo. Los que tienen empresas, este es el momento de la creatividad para que sus empresas surjan con un nuevo camino y nuevas estrategias para los que tenemos negocios. Dios que en esta época nos dé a todos y nos conceda nuevas estrategias para que prosperemos aún más de lo que veníamos antes. Sí. Bendiciones a todos los que están viendo esto. Gracias por qué, porque están viendo esto lo que estamos diciendo. Matías le leyó la Biblia y yo les quiero dar un abrazo, un abrazo muy fuerte a todos. Chao. Muchas gracias, de verdad, mira, de verdad, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos escuchado? Nosotros tenemos que tener toda nuestra fe y nuestra fuerza puesta en Dios. No estamos sujetos a todo lo que está viviendo el mundo, ni a la economía que está viviendo el mundo, ni la condición que va a vivir el mundo, ni la enfermedad que queda fuera de este mundo. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y esa promesa que Matías leyó es una promesa que va hasta la fecha para los hijos que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Así que no tengan miedo, hay dos fuentes del mundo que nos ayudan a salir adelante, el miedo y el amor. Y esta vez yo quiero que cojamos el amor, es la oportunidad de estar juntos, de estar en familia, de estar de verdad en la casa. Es un momento espectacular para poder estar juntos, para poder compartir, para estar con los hijos, con la esposa, para trabajar, para vivir, Señor. Gracias, de verdad, porque estamos en este momento en el que Dios nos ha permitido vivir y sabemos que nuestros graneros siempre van a estar abundantes, sabemos que nuestro trabajo siempre va a estar, siempre vamos a estar de la mano de Dios y siempre vamos a estar creciendo y prosperando. De verdad, les mandamos de todo corazón, les mandamos la mejor energía. Este es un momento en el cual podemos, nosotros como familia de Dios, ayudar a las personas que no tienen esa misma certeza en su corazón. Porque allá afuera hay miedo, allá afuera hay incertidumbre y nosotros tenemos el mejor remedio para ese miedo y para esa incertidumbre de otras personas. Y es ayudarles a encontrar a Dios, a encontrar a Jesucristo, que encuentren paz, que encuentren amor, que encuentren esperanza, que encuentren regocijo en lo que nosotros tenemos que es el Espíritu Santo. De verdad que todo lo que estamos viviendo, todas las cosas para los que estamos en Cristo nos ayudan para bien. Y estamos felices de estar conectados con ustedes, les mandamos un saludo desde aquí, desde los Estados Unidos. Sabemos que Colombia está también viviendo su situación y sabemos que el mundo entero, pero sabemos que gracias a Dios vamos a salir vencedores de todo esto. Vamos a tener nuevas estrategias, vamos a tener una mejor unión familiar, vamos a estar más conectados con nuestros hijos y con nuestras esposas. Vamos a apreciar mucho más el entorno familiar, vamos a apreciar mucho más el estar conectados en nuestra iglesia, en asistir a nuestra iglesia, en ver a nuestro pastor, en ver a nuestros amigos de la iglesia, en saber que todos los que están en nuestro entorno están sanos y están cubiertos con la sangre del Cordero de Dios y nada nos puede tocar. Vivamos sobre esa fe y vivamos sobre esa certeza y lo verdad que vamos a estar tranquilos. Que todas las cosas se pueden remediar, todo se puede solucionar, todas las cosas económicas se pueden volver a levantar, se pueden volver a crear. En los momentos en los que estamos lo que es lo más importante que este espacio nos ha dado para todos es entender el valor del amor, el amor de la familia sana, de estar sanos físicamente, de estar juntos, de tener una provisión en tu casa para poder comer y el resto ya todas las cosas son añadidas como lo dice la palabra. Entonces les mandamos un saludo, gracias Alberto y Yuri por darnos esta posibilidad de poder conectarnos con ustedes. Aquí estamos a 33 grados de temperatura, estamos en un calor tremendo, entonces estamos muy, muy rico. Les mandamos un abrazo enorme, les mandamos una bendición enorme y les deseamos un feliz, feliz, feliz día. Definitivamente les pedimos, seamos cada uno de nosotros fuentes de amor, fuentes de si se puede, cualquier mensaje que mandemos es si se puede y somos victoriosos y si lo vamos a lograr. Nunca, nunca le mandemos a nadie algo que no tenga que ver basado en el amor, basado en el si se puede, basado en la esperanza. Somos hijos de Dios y con Él lo tenemos todo. Así que este es el momento en que mejor dicho, saquemos nuestra mejor versión. Los amamos, los queremos. Iglesia hermosa, a mis pastores los bendigo con todo mi corazón y de verdad aquí hay una familia que los ama a todos, que los extrañamos. Les mandamos un abrazo así virtual, súper, súper especial y sabemos que pronto estaremos juntos todos. Adiós. Adiós. Bendiciones para todos. Muchas gracias.